Vamos a hacer retos y preguntas ¿Te gusta el crotofroto de Dani? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es crotofroto? Hablarle a tu mamá y dile que Dani está embarazada Hola La cagué bien feo, jefa ¿Qué hiciste? Dani está embarazada, ma Voy para Dani Inmediatamente a Ricardo Ahí te veo Plantes de comida y bebidas Ábrela bien Es la primera vez que me hace eso Me gusta Monty ¿Se van a casar? ¿Qué? ¿Qué preguntaste? ¿Se van a casar? ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gusta de Dani? Su abuelita El que besa primero, Flores, gana ¿Ah, pues ya gané? ¿Lo besó primero? ¿Cómo? Todo esto ha sido una broma La verdad es que tengo una sorpresa, mi amor Eres una persona muy especial para mí Me caes bien a veces Golpea a tu hermano con John Cena Me encantan estas ideas, gracias Y su nombre es John Cena Haz una prueba Haz una prueba a ver quién aguanta más abajo del agua Tú o John Cena John Cena va a ganar Güey, soy muy competitivo Yo no voy a perder este pedo Aquí tenemos a nuestros dos competidores Tres, dos, uno Aquí en la competencia Llevan un minuto cincuenta Esto se ve muy reñido Comenten quién va a ganar Ya van Don No